Vos sabes como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes Vos sabes que el día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón, como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, en la calle la familia todo a todo Vos sabes, como familia es la vida Vos sabes, me quedo nunca más solo Vos sabes, nunca más solo Vos sabes, de pibes lindos lleva el cabezón Vos sabes, un bandoneón y un contrabajo En el corazón Anduvo sobre el perro Vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, por el tiempo y la familia todo a todo Vos sabes